A la fecha nosotros los trabajadores del hospital psiquiátrico no nos han hecho el aumento que corresponde por ley pero si nos hemos dado cuenta que se han realizado más de 20 contrataciones en la institución de las cuales muchas de ellas son del área administrativa y con unos sueldos exageradísimos en una institución que estamos en austeridad económica. La politiquería en salud no cura. ¡Enferma! 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 Este es un vivo reflejo de lo que estamos viviendo en la administración pasada porque el problema de las instituciones públicas de salud y en especial la de nuestro hospital no es los recursos económicos, el problema real de nosotros como institución es que dentro de ella todavía continúan funcionarios que conectaron con el señor Martínez Payán en el detrimento patrimonial que se dio por actos de corrupción en su administración. ¡Abajo el corrupto de Julio César Rojas del hospital psiquiátrico! ¡Abajo el corrupto de Julio César Rojas del hospital psiquiátrico! Se han incrementado las amenazas para nosotros, los líderes sindicales. Tenemos situaciones específicas de funcionarios que hemos tenido que cambiar de lugar de habitación en varias oportunidades por las diferentes amenazas que hemos tenido. denuncias ya hechas en las diferentes entes de control y especialmente en la fiscalía en la cual hasta el momento no hemos tenido el apoyo ni la protección por parte del gobierno nacional. ¿Y quiénes son los que los están amenazando? Pues yo creo que Blanco es gallina lo pone porque nosotros no tenemos ningún otro conflicto. Hablando personalmente no tengo ningún otro conflicto que el haber denunciado actos de corrupción en la institución donde no se robaron millones de pesos sino miles de millones de pesos de la comunidad.